hola buenas hoy os traigo el canal algo que tenía muchas ganas de probar de ver de tocar de saber que era real lo vi hace un par de años en el automóvil de ginebra y por aquel entonces he dicho esto no llega así a la calle y ha llegado ha llegado sin retrovisores con la parte de adelante con abertura en cristal ya lo veréis ahora toda la parte frontal es pantallas asistentes de conducción con conducción con control de velocidad adaptativo asistente de líneas frenada de emergencia bueno todas las cosas que tiene un coche así un poquito moderno y bastante equipado sólo hay dos versiones estaría la básica o el advance hay 3.000 euros de diferencia parte desde 34.400 euros su versión básica 37.400 su versión advance no sólo añade ciertos equipamientos como podéis ver en la tabla que bueno hay algunas cosillas que sí pero bueno no sé si llegaría a pagar es esa diferencia de precio realmente por el equipamiento que añade haber puesto a pagar 34 bueno pues mira ya igual pagas 37 no ya ya que estás pero también añade potencia son 20 caballitos más que bueno no sé hasta qué punto está bien pero sí que bueno nos da un poquito más de aceleración en esos momentos en los que queremos un poquito más de potencia no es un coche que no es el mejor en rango de distancia sobre 200 kilómetros de autonomía tiene va a depender de las llantas hay dos tamaños de llantas si le pones las pequeñitas son 220 si le pones las grandes son 210 más o menos entonces para que os hagáis una idea en la vida real serían 180 170 o 180 190 kilómetros de autonomía reales también es cierto que es un coche gastón estamos hablando de que a lo mejor consume un 16 17 yo le he llegado a hacer ayer un 14 un 13 sin problema haciendo conducción suave 10 kilómetros por debajo de a lo mejor 100 kilómetros en vez de 100 iba 90 y en vez de ir a 80 iba 70 ahí le hice un 13 14 un 13 y medio si mal no recuerdo y hoy en las mismas condiciones pero yendo a las velocidades de la vía me hacía un 16 15 y medio 16 más o menos para que os hagáis una idea estoy seguro de que este coche es el típico coche a mí no me quita la risa tonta yo estoy con la risa tonta desde que ayer lo cogí y tengo la risa tonta se me ha puesto y no se me ha quitado porque conducirlo es una gozada es precioso o sea o lo amas o lo odias es totalmente diferente tiene una estética un poco retro pero futurista tiene toques es que hay que verlo hay que para saberlo sí que el lateral si lo ves desde el lateral y no te fijas que no tiene retrovisores parece un fabia el cristal superior es el punto de carga es de cristal tenemos un botoncito en la parte delantera lo pulsamos y nos abre el puerto de carga puerto de carga lento o rápido tiene una luz entonces con esa luz nos va a indicar el estado de la carga y bueno le puedes poner como accesorio le puedes comprar un cobertor para cuando llueve así tenerlo un poquito más cubierto en la parte frontal al lado del botón de apertura de la carga tenemos una cámara frontal porque dependiendo del acabado tenemos los espejos con también mirada hacia adelante y mirada de 360 grados y esta sería la cámara frontal esta etapa de aquí que podría parecer que se abre o algo así no entiendo por qué no la han hecho toda lisa no pero simplemente es que detrás está el radar con un sensor de proximidad para el control de velocidad adaptativo y frenada de emergencia tiene pues lo de siempre si detecta un coche muy cerca te avisa y si no respondes frena él y bueno el daño menor posible en impacto sensores de aparcamiento delante dos y traseros cámara trasera en la parte frontal es una parte frontal muy sencillita las luces ya las veréis pero las luces son muy muy bonitas todo en led menos los parasol los los espejos ya veréis no tiene sentido ninguno tiene una distancia bastante bien no llega a 3,9 metros de largo lo que lo hace una conducción súper cómoda en ciudad y es un coche estrecho y es un coche estrecho de verdad porque como se ahorran el espacio de los retrovisores no hay tamaño con retrovisores como es habitual no los coches normalmente miden 1,8 metros pero cuando le pones los retrovisores pasan a 205 más o menos y en este pues es el mismo tamaño con retrovisores que sin retrovisores básicamente cámara con la luz intermitente y la cámara frontal que es parte del acabado advance para ver hacia adelante luego os enseñaré las manillas de las puertas si os fijáis son integradas tanto la delantera como la trasera es un coche que detecta si llegas por ejemplo esta mañana llegué al garaje y se abrió o sea detectó que llegaba yo sin tener que sacar la llave en ningún momento detectó que llegaba y abrió las manillas sino la manilla delantera pulsáis en la parte delante y tiráis y ya se abre vale y se quedaría así y la trasera más de lo mismo la trasera tiene la palanca en la puerta es algo curioso entonces llegas tiras es como tesla creo que tesla fue de los primeros en sacar esto pero bueno sé que antes había alguien pero bueno que es así bastante moderna este sistema de apertura la entrada y el acceso son muy cómodos porque bueno la puerta tiene muy buen ángulo detalle las puertas tanto delantera como trasera no tienen marco entonces es un detalle un poco curioso sí que la trasera no baja del todo luego lo veréis pero no baja del todo puertas sin marco un detalle muy interesante y el acceso es grande muy amplio muy muy amplio y cómodo y no es una altura muy baja hasta el suelo o sea fijaros que yo estoy sentado pero que no me llegan a tocar los pies en el suelo un detalle y es que cuando subes en el coche con la llave directamente no hace falta encender el coche directamente se enciende y lo mismo cuando llegas a tu casa lo paras sales y directamente ya se apaga esto lo puedes configurar en el sistema multimedia para que lógicamente si no te interesa pues que no pase una vez entramos bienvenidos al futuro todo pantallas retrovisores a través de pantalla la verdad que todo muy curioso todo como muy simple muy sencillo pero a la vez todo organizado todo ordenado y en general está bastante bien o sea en general me gusta mucho la distribución a lo mejor los botones y demás primer detalle me falta el reposabrazos sé que hay mucha gente que no lo necesita y hay mucha gente que me dice christopher en ciudad en un entorno urbano no lo necesitas bueno también me falta ya yo a mí me gustaría yo si pudiera pagar por él lo pondría las molduras son de madera pero pueden ser en madera o en bronce pero son de plástico no son no son de madera real en cuanto a los asientos los hay de diferentes tapizados los hay o bien en tela o bien en cuero en cuero hay dos colores diferentes en negro y en marrón en tela la verdad que el tacto es bueno sujetan normalito no son muy envolventes pero agarran bien se notan de buena calidad se notan bastante bien regulación manual en altura regulación de la inclinación y lógicamente regulación de la distancia de la banqueta también regulación del reposacabezas lo podemos poner más hacia delante más inclinado para tener la cabeza apoyada o más atrás vale esto también lo podemos regular en el onda e pero si le damos distancia máxima con el volante también se puede regular si os fijáis en profundidad en altura pero la distancia máxima sería esta la regulación más amplia y hasta arriba hasta el plafón me deben de quedar 13 14 centímetros fácilmente entonces es un habitáculo amplio hasta atrás aún sigue quedando espacio deben de quedar también 11 12 centímetros 13 está bastante bien o sea en habitabilidad delantera yo creo que no hay queja ninguna pero lo voy a dejar en una posición cómoda para mí bueno en la que yo conduciría este coche sin problema que yo creo que sería esta y con esta misma regulación después veremos el espacio que queda atrás la puerta sin marco sin duda le da un punto bastante curioso sobre todo este coche no el tapizado de las puertas sería en tela colchada como veis con la postura está en marrón y es que tiene muchos detalles en marrón este coche tanto es así que el cinturón de seguridad es marrón creo que es la primera vez que veo un cinturón de seguridad de este color así en tono de este marrón no está mal la verdad que no está mal equipo de sonido lo puede haber de dos formas diferentes dependiendo del acabado de las vans tiene un equipo de sonido un poquito más potente mientras que el básico tiene un mundo un poquito de no tanta potencia y de no tantos altavoces eleva lunas eléctricos espejos eléctricos bloqueo desbloqueo la los tiradores de las puertas son en negro brillante y hacia abajo el resto sería todo en plástico duro mientras que esto sería acolchado acolchado y acolchado el resto sería en plástico duro un detalle es que detrás del tirador de la puerta hay una goma y la verdad que da buena sensación cuando tiras de la puerta y a lo mejor no estás tocando este plástico duro no sino que estás tocando esta goma que es acolchada es así un poquito blanda no es el tacto es diferente y cuando encendemos cuando entramos se enciende el coche automáticamente siempre y cuando la llave esté dentro del coche eso lo tenemos activado lo podemos desactivar en el sistema multimedia pero si os fijáis tan pronto entramos se activan los retrovisores se activa el apple carplay inalámbrico si lo tenéis configurado y ya tenéis todo preparado para ponerlos en marcha o sea simplemente hay que pisar el freno poner de y ya está ya te puedes empezar a mover no tienes que tocar nada más está bien la verdad que me gusta mucho ese detalle es un coche muy sencillo porque si empezamos por la parte izquierda no hay nada o sea no hay botones ni huecos ni nada simplemente tenemos ahí una toma de ventilación vale en la parte de arriba esta moldura que os comenté que se puede cambiar si os fijáis no es madera es plástico no no es madera que nadie me van a decir es madera no es plástico este es el retrovisor izquierdo y esta es la resolución que tiene no está mal se ve bien aunque del sol de de fondo a contraluz aunque te metas en un túnel en un parking siempre se ve bien a ver de noche un poquito de ruido en la imagen no pero bueno básicamente porque tampoco tenemos hay una super cámara pero sí que se ve muy 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 bien mejor de lo que os podríais imaginar porque bueno hay gente que igual le puede resultar un poco llamativo curioso o dar un poco de miedo no es acostumbrarse sinceramente de todas formas tenemos sensor de ángulo muerto y aquí tenemos la palanca de luces en la punta tenemos en los retrovisores si en algún momento están apagados porque imaginaros que lleváis en el coche con el coche apagado 10 minutos lógicamente se apagan las pantallas pues le dais al botón y se encienden los retrovisores luces podemos apagar las automáticas luz de día corta luz larga antiniebla delantero y trasero y los cuatro intermitentes serían estos las luces siempre van a ser igual en cualquiera de los acabados contacto tenemos el coche en las luces apagadas automáticas luz de día cortas largas muy buena muy buena luz sinceramente muy muy buena luz luego tendríamos luz intermitente 4 intermitentes y antiniebla luz de tres tanqu saada educando cupidis deけれ stilla 360 luz escala TV 10 impresionante luz 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 10 y las luces traseras también son muy bonitas contacto tenemos el coche me parecen preciosas las luces creo que las más bonitas que he visto no han tenido la trasera súper potente en un punto pero es muy muy potente luz de freno marcha atrás también muy blanco muy nos da muy buena luz a la cámara trasera luego cuarto intermitentes y lateral y al desbloquearlo en la distancia se encienden las luces delanteras y al desbloquearlo desde atrás también luz de posición trasera luces de matrícula en led blanco me siguen pareciendo preciosas las luces preciosas en cámara no tanto porque no se hace un efecto raro pero en personas son muy muy bonitas en las manillas hay una luz muy pequeñita si os fijáis que es para encontrar la manilla y opcionalmente se le pueden poner una entrada con luz iluminada y también según lo que estuve viendo añade luz en la consola pero no encontré ninguna foto entonces no os podría decir si encuentro una foto os la pondré el interior tiene unos cuantos puntos de luz en el techo como veis una vez dentro cuando le damos al contacto nos marca ahí que tenemos que pisar el freno si le tenéis activada la función de entrar y ya que esté encendido con la llave dentro pues se estaría encendido directamente si no pisáis el freno y así estaría el coche encendido con los retrovisores que ahora los veremos y todas las luces todos los botones en blanco también el volante todos los botones en blanco por ahí y en la parte central las pantallas el clima y hacia abajo los botones de dirección y los diferentes modos de conducción todo iluminado si os fijáis tiene un baño de luz blanco y eso nos viene de la parte de arriba en donde tenemos un par de puntos de luz para iluminar un poquito la consola luego tendríamos las luces de lectura izquierda y derecha y aquí hay una cosa que me desentona vale tenemos las luces de lectura en led muy blanca led muy bonita ilumina muy bien y tenemos está en halógeno o sea un watt o sea se han olvidado de esto los de onda no sé bueno luz delantera y luego la luz de la parte de atrás que sería así luz completa que encendería esos cuatro puntos de luz creo que es la mejor luz que he visto en un coche en cuanto a puntos de luz eso se puede encender desde la parte de atrás ahora os enseñaré pero la luz es muy buena si os fijáis muy bien iluminada la trasera este coche y por la noche las cámaras se ven perfectamente estamos en un interior de un garaje y las cámaras tienen buena resolución buena luz se ve perfecto todo el ambiente así que que no os dé miedo a lo mejor pensar en bueno tiene unas cámaras en vez de retrovisores porque la resolución es muy muy buena lo mismo con el retrovisor a través de pantalla se ve bien no hay problema pasa que no sé por qué en la cámara se ve ese parpadeo pero en real no o sea no hay ningún parpadeo ni nada se ve bien no hay problema no hay queja desde la parte de atrás podemos encender las luces del techo en el pilar de la puerta tenemos un botón cuando pulsamos ese botón se encienden las dos izquierdas las dos derechas no ya que tenemos el otro botón en el otro pilar si queremos encender las otras pulsamos las otras y se encenderán las dos derechas así la verdad que muy curiosas muy 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 bonitos además guay que todo sea en led guay lo que me parece curioso es que podían haber hecho un full con esto no porque ponen esto un halógeno nunca lo entenderé pero bueno luces en la parte derecha limpia para brisas delantero y trasero y en el volante si os fijáis el volante es un volante que puede ser calefactado dependiendo del acabado como es en este caso volante calefactado que es un volante todo de cuero con esa moldura en negro en la parte de arriba y esa moldura en negro en la parte de abajo sólo tiene izquierda derecha no tiene más más aspas y en la parte izquierda tenemos sistema multimedia volumen comandos por voz cambiar de emisora de canción ir al menú principal movernos o ir hacia atrás vale esto en la pantalla central o sea podemos movernos a través de funciones como son por ejemplo la navegación y ver las flechas pero bueno eso os lo voy a enseñar ahora el permiso que hace un poquito de calor y así mejor sigamos con el volante porque me parece súper curioso lo que es la bocina por fin un onda con una bocina decente y aquí los botones para el control de velocidad adaptativo asistente de líneas el asistente de líneas no es el mejor del mundo ya os lo enseñaré en la prueba en carretera vale pero control de velocidad adaptativo por radar y tenemos el botón para calefactar el volante en la parte de atrás tenemos levas estas levas van a ser para reducir o aumentar la retención del coche y esta sería la pantalla la pantalla del cuadro en donde podemos movernos como os decía a través de todas estas funciones y si empezamos por arriba tenemos lo que veíamos del ordenador de abordo yo lo reseteé este es el consumo que le estoy haciendo yo en 46 kilómetros ese es el consumo que le hice yo medio y este en 600 kilómetros es el consumo que tiene el coche como veis pues hombre es un consumo un pelín elevado si lo comparamos con otros modelos nos vamos hacia atrás y podemos volver a información información de conducción en reproducción lo que tengamos reproduciéndose en el dispositivo teléfono aquí nos van a aparecer nuestros contactos llamadas y demás navegación nos lo va a poner por flechas podemos ponerle avisos en este caso de velocidad cinturones de seguridad quien está montado y quien no lo tiene puesto avisos de mantenimiento que en este caso de momento no hay ningún aviso sistemas de seguridad como habéis visto antes vale podemos activar o desactivar estos sistemas de seguridad esto sería para ver qué funciones tenemos en el cuadro disponibles y cuáles no si queréis no ver tantas podéis desactivar algunas y a lo mejor que no tengáis una lista tan grande de opciones cuando estáis en esta lista no luego podéis cambiar entre millas y kilómetros y por último información si hay algún tipo de aviso y ya está o sea y ya está o sea creo que llega no es un cuadro bastante sencillo pero que de un vistazo tenemos así un poquito de información la pantalla central puede parecer más liosa de lo que realmente es si os fijáis tenemos muchísima información y esto lo podemos cambiar en todo momento tanto de lado como de pantallas tenemos dos pantallas izquierda y derecha esas dos pantallas las podemos cambiar aquí vosotros imaginaros que queréis tener pues allá la información y aquí a lo mejor pues vais a tocar en las llamadas o vais a tocar en la música o vais a entrar en alguna función y la pantalla ya que ya os queda un poco lejos no pero bueno os venís aquí y tocáis esta y sin problema ninguno y viceversa le podéis dar y cambiar otra vez la pantalla de izquierda a derecha este segundo botón sería para el historial de las ventanas abiertas o de las aplicaciones que hemos abierto últimamente si os fijáis ahí os aparecerían todas las funciones que se han abierto porque imagínate que has abierto una una función por ejemplo la de radio y pues no y bueno hace unos días entraste pues le das al historial y os aparece el historial luego la fecha para ir atrás esto lo podéis configurar y podéis ponerle lo que vosotros queréis si lo dejáis pulsado vale estas serían todas las opciones que podréis poner en este lateral si en algún momento vosotros imaginaros queréis poner la cámara de visual de visualización pues del entorno vale pues ahí la podéis poner y lo podréis modificar a vuestro estilo y a vuestra manera y bueno os puede aparecer todo este tipo de información que habéis visto aquí a la derecha no podéis ponerle todo esto flujo de alimentación menú v onda gap center teléfono usb vale dependiendo de lo que hayas hecho o de lo que querías hacer pues ahí le puedes poner todas estas cosas de todas formas si le das a todas las aplicaciones te aparece una lista con todas las aplicaciones por si bueno quieres entrar así un poquito más rápido en algunas funciones o en algunas aplicaciones vale y no las tienes en este momento pues está ahí pues puedes venir de aquí y acceder pues a esa función o a ese ajuste que tú quieras no ya os digo parece más complicado lo que es vosotros imaginaros queréis tener el apple car play y en el otro queréis tener el flujo de alimentación pues ya está así de sencillo flujo de alimentación y apple car play en la derecha ya está no es tan difícil como parece es simplemente saber un poquito así cómo va y listo luego en la derecha también tienes funciones imagínate que la persona que va en el acompañante también quiere toquetear algunas cosas o quiere tener sus aplicaciones propias no porque siempre vas con la misma persona y pues quieres ver las funciones que tiene pues el acompañante pues también las podrías modificar sin ningún problema y que el acompañante tenga sus propias funciones y tú las tuyas aún así tiene algunos botones físicos como son esos de la parte superior o los del volante aquí podemos ir al menú principal apagar el audio en un momento puntual o si queréis bajar la luz porque igual los está molestando mucho porque estáis viajando de noche o algo así y le podéis bajar el brillo de un momento muy puntual así en plan rápido vale sin distraeros mucho sin tener que estar entrando en algún ajuste o alguna función este botón sería para aparcar automáticamente dependiendo del acabado en el acabado de van nos añaden aparcamiento automático entonces tú vas por la carretera y te va buscando un hueco en el que te entre y bueno pues te lo aparcaría automáticamente en cuanto te encuentra un hueco le pones hacia adelante o hacia atrás sigues las indicaciones y te lo aparcaría automáticamente sin tener que estar girando el volante y por cierto en la parte de arriba si os fijáis no queda la pantalla como quien dice colgando sino que integran lo que es el salpicadero hasta las propias pantallas y quedaría todo totalmente recto si seguís bajando tenéis las salidas de aire de la parte central que son unas salidas de aire bastante grandes cuatro intermitentes la ventilación el climatizador podéis encender potencia diferentes zonas y poquito más en todos los modelos de onda ya tenéis asientos calefactados izquierdo y derecho y si seguís bajando tenéis bastantes cosas un poco curiosas no onda todavía continúa con su hdmi cuando ya existen muchas otras formas de conectar tu teléfono al sistema multimedia pero bueno ahí está hdmi dos usb tipo a el conector que veis ahí me parece mucha potencia 1500 vatios para poder conectar si quieres conectar la lavadora podrías por aquí tenéis una toma de 12 voltios y aquí por si queréis conectar a 230 si seguís bajando un bolsillo vale y aquí tenéis una especie de tirador para poner vuestra botella si queréis poner una botella ahí y hasta no sé si me termina de convencer os no sé si me termina de ser útil no lo sé no sé hasta qué punto a ver útil está bien pero no sé hasta qué punto igual otra opción habría sido mejor pero bueno diferentes posiciones parking marcha atrás cuando activáis marcha atrás se activa la cámara trasera y la cámara de 360 grados que por cierto si vosotros lo tenéis en p no y están las cámaras o sea las pantallas así y queréis activar la cámara se me había olvidado deciros que tenéis aquí un botón en la punta del en la palanca que es el de las cámaras nosotros lo pulsáis y se activa la cámara en este caso en delantera y 360 grados para poder aparcar o controlar un poquito el entorno no ahí tenéis las cámaras hacia delante para ver las ruedas por si queréis aparcar sin rascar las llantas este sería neutral drive o hacia delante cuando lo pulsáis se pone la luz en verde y aquí tenéis los diferentes modos de conducción sport y normal el coche se pone un poquito más sensible si lo ponéis en modo sport y la aceleración es un poquito más instantánea y el pedal es un poquito más más tal pero si lo ponéis en modo normal pues la conducción es más suave de todas formas si aquí os fijáis tenéis un botón que es para el de conducción con un solo pedal que quiere decir que si tú lo tienes activado pulsas esta función en la pantalla te aparecerá lo de bueno si te pones el cinturón puedes conducirlo pero te aparecerá lo de que lo tienes en modo un solo pedal y te va a ir reteniendo mucho mucho y para acelerar pues vas a tener que acelerar un poquito más de la cuenta o pisar un poquito más de la cuenta para que te acelere pero en cuanto sueltas del medio recorrido hacia atrás retendría y frenaría el coche para la ciudad está muy bien en la prueba en carretera os lo enseño aquí es donde me falta el reposabrazos porque hay huecos pero tampoco súper útiles no o sea esto lo puedes quitar y lo puedes poner para distribuirlo como tú quieras pero no sé hasta qué punto de todas formas no es muy grande porque no me entra el teléfono o sea el teléfono no entra vale entra a lo mejor en los huecos en los que tiene el enganche ese pero no entra no es muy ancho el hueco en sí entonces no es muy grande la parte de abajo está forrada de goma y ya os digo que podéis quitar esto y tenerlo en grande o distribuirlo como vosotros queráis primer detalle cristal no se abre es fijo pero ya de serie con todos los acabados tiene la cortina en la que podemos cerrar vale o abrir el techo y luego tendríamos los micrófonos para manos libres llamada de emergencia las luces de lectura que habéis visto las luces completas y este es el retrovisor que de esta forma ahí podéis ver que es un poquito oscuro también en la vida real o sea no sólo a través de la cámara sino que tiene ese tono oscurecido este retrovisor tiene truco en la parte de abajo tiene una palanca si nosotros tiramos de la palanca se activa una cámara trasera y podemos ver tanto de noche de día en todo momento hacia atrás con la cámara abajo tiene unos botones que yo al principio pensé que era para abrir el portal porque hay algunos coches que tienen aquí las funciones para abrir los portales pero no es para ajustar el brillo en la forma de si lo quieres automático en brillo si quieres desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo si quieres ver un poquito más hacia abajo o más hacia arriba porque esto tiene es una cámara angular vale el desplazamiento también lateral si lo quieres más hacia la derecha o hacia la izquierda y si lo quieres rotar entonces puedes modificar un poquito la cámara a tu antojo tú le puedes bajar y tienes el espejo normal la subes y se activa la cámara no sé si me convence tendría que probarlo durante un tiempo esto sí que no me gusta esto esto no no tiene sentido halógeno pero bueno espejo con luz y espejo con luz aquí tenéis una guantera muy pequeñita muy muy pequeñita pero bueno ahí tenéis el hueco todo de plástico duro espero que se haya entendido porque intento no hacerlos tan largos y que se entienda un poquito no el habitáculo es muy extraño porque sinceramente es es poco habitual tener tantas pantallas los retrovisores y demás en habitabilidad también es un poco curioso porque bueno tenemos ese espacio ahí abajo que normalmente no suele haber ese espacio tan grande ahí en altura bien en distancia bien ancho bien para dos personas alante aunque sean así un poquito más grandes pues muy bien que el techo esté ya de serie pues hombre mira pues eso que nos llevamos no evidentemente nos lo cobran pero bueno cuando cerramos si os fijáis la manilla se queda así en durante unos segundos en un ratito en 20 segundos 30 segundos se cierran y se guardan otra vez las manillas así sería el coche con las puertas con la ventanilla baja y quedaría muy bien la trasera así que no se baja mucho porque no se baja del todo pero le dan un toque le dan un toque la parte trasera tiene varias cosas buenas y varias cosas curiosas la primera es que al no tener tirador se hace todo como muy liso no desde adelante hacia atrás prácticamente es todo liso y se hace curioso de ver el tirador estaría en la parte de arriba las puertas serían sin marco y cuando desbloqueamos la trasera se desbloquea el tirador de la puerta delantera puerta sin marco cristal oscurecido tiene un tono marrón como suele poner onda en sus coches no no es un tono grisáceo o negro como suele ser normalmente el acceso es normal tirando ajustito porque bueno no deja de ser un coche de 3,89 metros de largo no entonces pensar que siendo un coche pequeñito pues hombre las plazas traseras no son tan grandes a lo mejor como las de un coche un poquito más grande o el maletero aún así el acceso pues hombre para estar con los niños es un poquito justo y la banqueta queda un poquito abajo pero es que es lo que tenemos y el acceso normal normal tirando ajustito el primer detalle en el que nos fijamos la banqueta es lisa completamente como si fuera una furgoneta en la parte de abajo y en la parte de arriba no hay formas no hay molduras no es no nada es liso no sé si me convence sinceramente pero bueno para gustos la posición ya os digo el asiento no lo he tocado hasta adelante me quedan tres o cuatro dedos así que justito una vez más recalco un coche no llega ni a cuatro metros de largo entonces pues es lo que tenemos no el espacio en las pies tampoco es muy grande pero ya os digo en una posición normal no me importaría andar por ciudad hacer un viaje cortito en este coche no me importaría nada porque al fin y al cabo tenemos una ventanilla enorme que nos da muy buena visibilidad no es como últimamente en algunos coches no que son muy pequeñitas y un poco claustrofóbicas en esta no tenemos buena visibilidad la visibilidad desde la parte trasera es curiosa de tantas pantallas pero la postura es buena si me pongo atrás de todo con la cabeza pegada al reposacabezas hasta arriba debe de quedar unos 7 8 centímetros entonces pues bien lo bueno es que el techo si os fijáis es plano se curva hacia arriba y luego se curva un poquito más no entonces nos deja este espacio ayer se montó una persona de casi dos metros de 1 90 y pico y me decía que bien que entraba o que no había problema ninguno entonces pues hombre hay que tener ese detalle en cuenta no que para cuatro adultos se podría sin problema lógicamente cuatro adultos no tiene ni tercer cinturón en la parte central no que en muchas ocasiones pues la parte central tiene el cinturón y puedes poner a un niño o algo así en este caso no habría posibilidad otro detalle curioso es fijaros en la postura del asiento y la postura de mis rodillas tengo las por las rodillas bastante altas bastante bastante altas no recuerdo un coche en el que fuera tan tan bajito en la parte trasera pero tienes dos opciones o elevar y poner las piernas un poquito más descansadas o bajar y darle espacio a las personas así un poquito más altas la ventanilla oscurecida si os fijáis tiene ese tono marróncillo las calidades en la puerta trasera son las mismas que en las delantera sería todo en tela colchada con la costura en marrón en la parte de abajo también sería tela colchada y también tenemos la goma detrás que nos da la buena sensación de estar agarrando y que sujeta bien no a lo mejor no es este plástico duro como en otras ocasiones la ventanilla bajaría bajaría hasta ahí no bajaría mucho más imagino que por diseño de la puerta en la parte trasera pero no bajaría más ese sería el máximo y aquí tenemos el espacio debajo del asiento no hay mucho más espacio para meter los pies este es el espacio de mis pies uno delante del otro y este es el espacio hasta el asiento de mis rodillas bolsillo con otro bolsillo y todo plano atrás o sea no hay columna central lo que sí hay son dos usb tipo a para poder cargar un teléfono móvil las luces que habéis visto que podemos encender o apagar y la visibilidad que tenemos si os fijáis tanto con el techo la ventanilla es súper grande el cristal trasero queda cerquita y es muy muy amplio entonces tanto en visibilidad trasera como en visibilidad a lo mejor de estar en las plazas traseras muy muy bien no muy muy bien todas las molduras las formas de la puerta de la entrada si os fijáis está todo como muy bien rematado en el lateral está el acolchado este para que a lo mejor estemos un poquito más descansados y el asiento es todo plano lo mismo con el respaldo todo plano anclajes isofix en los dos lados y así se vería desde atrás con todas las pantallas es un poco curioso de ver pero bueno es el futuro la luz que entra muy buena pero a mí esto no me termina de a vosotros os gusta esta butaca así tan lisa tan sin formas y tan recta a ver que igual haya gente que le gusta pero a mí qué queréis que os diga no me termina de así como del resto del coche bien ese detalle concretamente no demasiado la parte trasera al igual que la delante es muy curiosa de hecho es muy similar en los pilotos traseros son muy parecidos a los faros delanteros ya habéis visto que es una iluminación muy bonita muy simple muy sencilla el coche juega muchísimo en todo momento con el color negro y el blanco que creo que le queda realmente muy bien sensor de aparcamiento trasero cámara trasera encima del emblema y la tendríais cristal oscurecido entonces tiene ese aspecto como muy simple muy sencillo os gusta realmente el coche es que es es extraño no es un coche un poco extraño llegamos a un hándicap del coche y es el maletero el maletero no es el más grande del mundo es más yo creo que es de los más pequeñitos que hay incluso más pequeñito que el de un smart ford tú porque ya está eso es todo lo que entra entra a la maleta y no la puedo poner de lado porque tampoco entraría y de alto pues nada y diréis crís doble fondo tampoco tenemos así que tenemos aquí las los dos cables vale tanto el de carga un poquito más rápida como el de carga lenta que serían estos esto sería a lo mejor para un poquito una carga un poquito más rápida y este sería el carga doméstica con con el con el adaptador vale suco y demás esto lógicamente si no lo vais a usar lo podéis dejar en casa y tenéis un poquito más de tamaño pero sí que bueno no os voy a mentir carece un pelín de maletero si quieres llevar algo un poquito más grande que una maleta o algo así es que fijaros que es muy 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 pequeñito lógicamente los hay con un tamaño más grande también os voy a decir yo para mi día a día para mi uso personal yo creo que esto me llegaría esta es la distribución que hay un puntito de luz en la parte derecha un gancho un par de ganchos en el lateral y un punto de luz a la izquierda luego tenemos el doble fondo que en el doble fondo no tenemos mucho porque básicamente tenemos el quitante y pinchazos y poquito más pensar que es tracción trasera entonces tenemos el motor en esa zona de ahí pero bueno vamos a quitar un poquito a ver si podemos quitar algo y ya está esto es todo lo que podríamos quitar no podemos quitar nada más por cierto una mini caja de fusibles como curiosidad nada más si queréis abatir los asientos arriba tenemos un ganchito otro ganchito y sería así de fácil si queréis llevar algo puntualmente pues hombre no hay mucho espacio tampoco es muy largo pero queda todo liso de adelante atrás entonces pues hombre una caja así mediana se podría cargar como siempre digo depende para gustos si necesitas más maletero lógicamente este no es tu coche y el maletero este te es suficiente pues hombre maletero tienes es como un ford ford un ford tu una smart pero algo maletero tienes en cuanto a colores lo hay en blanco en negro gris y lo hay en un azul y lo hay en un amarillo limón un poco extraño pero yo creo que le quedaría muy bien en cuanto a llantas hay dos tamaños y no mucha variación pero bueno hay unas con un perfil azul otras sin el perfil azul estas y un par de días un poquito más pequeñas el coche os gusta no os gusta que me contáis de él la verdad que a mí me encanta lo único que no me convence es el maletero pero del resto me encanta y la autonomía si fuera un poquito más sería genial pero esas son cosas que se irán subsanando con el paso del tiempo como siempre os digo es el primer modelo de onda es el primer modelo de una marca el primer modelo es un poco experimental no lo sacan para ver un poco el público para ver un poco no sé para hacer un poco de introspección en el mercado ver qué es lo que quiere la gente qué es lo que no si se busca mayor tamaño de maletero si se busca mayor autonomía entonces yo creo que en unos años onda en este caso sacar a sus modelos ya sabiendo cuál es el mercado de su público así que a mí me ha encantado me encanta ver coches diferentes no con líneas diferentes formas diferentes soluciones diferentes a la vida cotidiana como son los retrovisores a través de las cámaras son más cómodos de lo que realmente parecen parece que a lo mejor puede ser un poco más complicado pero son súper cómodos pero eso os lo explico en la prueba en carretera que os dejo en la descripción como siempre os digo si le deis a me gusta comentéis o compartís os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos un saludo